En la comarca serranía de Ronda, villa cuyo emblema arquitectónico es la torre campanario de la iglesia de San Juan de Letrán. La fecha más señalada del municipio es la Semana Santa. De ahí tan arraigada tradición artesanal en repujado de cobre y talla de madera. De origen árabe, su trazado urbano se compone de calles estrechas y empedradas y soleadas plazas. En sus alrededores se extiende un apacible entorno regado por el río Alcobacín, con idílicos senderos que se adentran en la floresta y acogedoras infraestructuras que promueven el turismo rural. Arriate. Natural y sereno.